En señal global, el Ministerio Ruso de Defensa ha presentado en rueda de prensa una grabación de audio que prueba la involucración de Ucrania en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines ocurrida en el este del país en julio de 2014. Rusia asegura que tiene pruebas que señalan a Ucrania como la responsable del derribo en el espacio aéreo de este país del vuelo MH17 de Malaysia Airlines que le costó la vida a sus 298 ocupantes. Así lo dijo en Moscú un portavoz del Ministerio de Defensa ruso que instó en que Kiev es responsable no solamente de la tragedia con el avión malasio sino también de manipular la investigación internacional. Y es que el equipo conjunto de investigación, formado después del desastre, confirmó previamente que el sistema de misiles antiaéreos que derribó el avión malasio pertenecía a una unidad militar rusa que lo trasladó desde Kursk hasta Donetsk un mes antes del ataque. Sin embargo, el misil con el que fue derribada la aeronave cuando sobrevolaba el territorio de Ucrania fue entregado a este país en 1986 y en 2014 estuvo al servicio de la unidad ucraniana número 223 que participaba en la operación contra las milicias prorrusas en el este del país. Y para hablar de este tema, saludo con mucho gusto a Carlos Ramírez Powell y las implicaciones que esto tiene. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Edgar, muy bien. Un saludo al público. Mira, dándole un poquito de contexto histórico. Hay que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, la Agencia Central de Inteligencia estuvo involucrada en fondear a los partidos ultranacionalistas ucranianos, todos ellos afiliados con la ideología de un personaje importante en el nazismo ucraniano llamado Esteban Bandera. De 1946 a 1952 los rusos, los soviéticos en aquel entonces combatieron a los partizanos de ultraderecha extensamente sufriendo bajas enormes, fue una guerra muy cruenta que incluso también involucraba a los polacos puesto que la ideología de Esteban Bandera implicaba el aniquilamiento de cualquier etnia que no fuera la de los ucranianos. Esto incluía rusos del oriente de Ucrania, polacos y obviamente judíos. Bueno, esta guerra continúa hasta 1952 en la que fue aplastada a fuego y a bombardeos masivos. Bueno, esta historia larga de involucramiento de Estados Unidos en las guerras de Ucrania tiene todo el sentido de una estrategia de largo plazo, lo que se llama el Estado Permanente Norteamericano, que presidentes van o presidentes vienen, pero siempre ha tenido debajo de la elección un mandamiento, un comando de subvertir a lo que entonces era la Unión Soviética y después a Rusia en Ucrania, porque siempre se ha considerado un objetivo estratégico de muy largo plazo, leamos de plazo histórico, la recuperación de Crimea como pivote geoestratégico para el control de la masa euroasiática. Bueno, ahora bien, comienza el golpe de Estado en Ucrania en el 2014, comienza una guerra civil entre Ucrania del este separatista y Ucrania central y en todo ese tinglado, obviamente que hubo provocaciones de parte de Ucrania para endosarle a los separatistas el derribo del avión MH17 que volaba rumbo al Medio Oriente, proveniente creo que de Suecia o de Dinamarca. Bueno, el caso es de que la investigación se prolongó durante años, ya estamos en el 2018, ya se cumplieron cuatro años y había evidencias sobradas de que el buque que había derribado al MH17 estaba en posesión de los ucranianos, sin embargo, Estados Unidos y la Unión Europea manipularon la investigación precisamente para, uno, postergarla en el tiempo y dos, armar una bandera falsa y adjudicarle la autoría del derribamiento a los rusos o a los separatistas del Donbass. Mira, está muy caliente el asunto en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hay que recordar que Estados Unidos apoya a Ucrania dándole amplio apoyo, por ejemplo, en todas las provocaciones que se han dado a lo largo de la frontera entre Ucrania y Crimea y últimamente en las incursiones de la marina, de la naval ucraniana en el mar de Azov, en donde, de hecho, han llegado al extremo de abordar barcos rusos y mantenerlos en calidad de detenidos, pues en lo que son obviamente provocaciones muy fuertes a Rusia. También hay en la prensa ucraniana la idea altamente circulada en sus medios de que en algún momento el gobierno ucraniano va a hacer volar el puente recién inaugurado que une a Crimea, lo que es una península, con territorio ruso para que la mayor parte del comercio entre Rusia y Crimea pueda ser efectuada sin tener que transitar por Ucrania. Entonces, bueno, este tipo de provocaciones continuas, más el bombardeo constante que sube la población civil de Donetsk y de Lugansk por parte de las tropas ucranianas, nos hacen suponer que este punto de presión del Estado permanente norteamericano, ahora bajo el mandato de Donald Trump, no tiene otra cosa que hacer más que ponerse cada vez más caliente. Es una forma de presionar a Rusia, sobre todo porque Rusia no ha querido negociar absolutamente nada en el campo de la guerra en Siria. Por lo tanto, no cediendo en Siria, aprietan las tuercas en el lado ucraniano. Es una situación difícil y compleja en donde, por supuesto, como de costumbre, los que la pagan son los civiles, los que no la debían. Híjole, sí, terrible. Y bueno, pues poco a poco se van revelando detalles, como en este caso, Carlos. Y bueno, pues ahora a esperar más reacciones, seguramente, ¿no? Sí, obviamente que el gobierno ucraniano va a negarlo todo, va a seguir. Pero, a final de cuentas, vamos a tener las evidencias, porque ahora sí hay evidencias al respecto. El número de serie del motor del misil es de un misil Buk que estaba en posesión del ejército ucraniano. Esa es una evidencia incontrocutible. Importante. Carlos, te agradezco mucho tu comentario, como todos los lunes y los viernes, por supuesto. Un saludo, Ángel. Gracias. Es Carlos Ramírez Pau, el especialista en temas internacionales de la Universidad de...